En este vídeo voy a hablar de uno de mis temas favoritos que es los sueños y cómo conectar con el mundo onírico. Lamentablemente este es un tema que en nuestra sociedad no está muy de moda, todo lo contrario se desprestigia con la famosa frase de sólo un sueño, pero esto no ha sido siempre así. Yo creo que nuestra sociedad es de las primeras que no ponen los sueños como algo fundamental en el centro de la cultura. Ya desde el antiguo Egipto, Grecia, los emperadores a su lado tenían oráculos y adivinos que se encargaban de interpretar los mensajes que ocurrían en las noches y en base a ello se tomaban decisiones de estado, decisiones personales. En el más oriental es el Tíbet, el Himalaya, el Dream Yoga que le llaman, es una disciplina que se encarga de controlar de alguna manera o estar despierto en el estado onírico cuando te vas a dormir porque ellos creen que practicar con ese cuerpo etéreo es practicar la muerte y que cuando mueres es simplemente un sueño del que no vuelves a tu cuerpo físico. Entonces tienen una serie de meditaciones y prácticas complicadas para navegar este caótico estado. Y en la Biblia los sueños han sido fuente de revelación divina, los dioses se comunican por los sueños, en las tribus indígenas se habla de los sueños por las mañanas y se toman las decisiones del día, a qué cazar o a qué no, o qué podemos hacer con esta persona o con la otra en base al contenido que viene en los sueños. Aquí en el Amazonas los shipibo, por ejemplo, tienen todo este proceso de las dietas y de conectar con las plantas maestras, es en los sueños cuando conectan con el espíritu de las plantas y el espíritu le enseña cosas, le enseña las canciones, los sicaros, canciones curativas. Entonces, ¿por qué nuestra sociedad no está prestando atención a este fenómeno? Aunque pasamos 25 años de nuestra vida soñando, durmiendo, ¿por qué lo ignoramos? Pues también otra vez es un poco este culto al ego, este culto al materialismo, este culto a que lo único que importa es producir, lo único que importa es lo que viene de nuestras cabezas, no hay nada mayor que nosotros, los sueños son contenido basura que nuestro cerebro y nuestra conciencia tiene que liberarse de, es lo que dice la ciencia mayoritariamente hoy en día. Cuando dormimos, es curioso que nos metemos en viajes espirituales o técnicas de meditación o nuevos gurús o libros o lo que sea, intentamos desarrollarnos espiritualmente con todo menos con lo que nuestros cuerpos nos lo da automáticamente y gratis cada noche, que es soñar. Pero claro, ¿qué vas a hacer? Incluso dormir está considerado como una pérdida de tiempo porque no es productivo. Incluso la palabra soñar ha sido raptada y violada por este culto materialista, por esta sociedad, se dice, habla del sueño americano, pero ¿qué es el sueño americano? Dinero, tener una casa, cosas materiales, o sueño con, es casarme con esa modelo, sueño con esto, sueño con lo otro. Así que, ¿cómo recuperar este territorio? Pues la buena noticia es que se puede recuperar y que soñar es una práctica y que como todas las prácticas, una vez empiezas, pues te vuelves mejor a ello. Pero eso es lo que quiero explicar un poco en este vídeo. Quiero compartir tres o cuatro consejos o cosas que yo llevo practicando en los últimos años, que me han ayudado mucho y que son muy buenas para empezar, para toda esa gente que no es capaz de recordar los sueños o toda la gente que quiero recuerda pero quiere dar un paso más. Estas son las cosas que podemos hacer. Y lo primero y más importante, como todo, es la intención. Es tener una intención y decirte a ti mismo voy a abrir este portal por la noche, voy a escuchar lo que me tengo que decir, lo que mi inconsciente me tiene que decir, voy a intentar entender ese lenguaje, voy a intentar conocer esa parte de mí porque la parte tuya que está en los sueños es lo que se llama la sombra. Es todo lo que durante el día no queremos oír o no queremos oír de nosotros mismos, quiero decir. Todas las partes que no nos gustan de nosotros mismos, todo lo que reprimimos sale por la noche. La sombra habla contigo en un lenguaje que no es el lenguaje ordinario, es un lenguaje simbólico y arquetípico. Entonces la intención es un poco entrar en contacto con eso y darle importancia a eso. Pero tener una intención es el primer paso, es la semilla, pero no lo es todo. Es como ir al gimnasio y no tener... Y decir, bueno, quiero coger músculo, pero es quedarte en el sofá pensando en coger músculo. No. Ahora, a partir de ahí vienen las prácticas, vienen las cosas que tú puedes hacer en tu día a día para mejorar el momento de la noche que al final poco podemos hacer para controlarlo. Entonces lo primero y más obvio sería un poco también mirar cuáles son tus hábitos. Si estás tomando café todo el día, pues no esperes soñar mucho porque eso te acelera las ondas cerebrales y te hace estar más en el estado beta, en el estado del ego, en el estado de hacer cosas y eso no es bueno para soñar. Lo mismo pasa con social media, electrónicos, con películas. Si estás viendo películas o estás en el Facebook antes de irte a dormir, tus sueños se van a alterar. Entonces es un poco, si tomas alcohol, si tomas marihuana, todas estas cosas te van a hacer no soñar. Si llegas muy cansado a la cama, si estás... Entonces es un poco... Cuidarse un poco. Empezar por ahí. Sin ponernos puritanos, pero es importante tener en cuenta estas cosas porque es un poco la tierra que le vas a poner a la semilla. Y luego una vez hemos chequeado nuestros hábitos, empiezan un poco las prácticas más de sueño consciente. Y lo primero es el ritual, un ritual a la hora de irte a dormir. Normalmente nos vamos a la cama de tirón. Acaba nuestro día, ponemos una película en Netflix, nos quedamos dormidos, te levantas y lo mismo, son el despertador, te vas medio dormido a la ducha, ya estás pensando en lo que tienes que hacer, en lo que vienes. No hubo un momento en el que te pararas y dijeras, vale, voy a entrar a otro estado de conciencia, y ahora voy a dormir, voy a poner a respetar esto, voy a rendirle mis honores, voy a ritualizarlo, voy a darle significado. Entonces el ritual es algo personal, cuanto más personal sea mejor y cuanto más tú y yo lo hagas mejor. Aquí algunos ejemplos pueden ser, no tienes que vestirte de blanco y purificar la habitación. Tomarte un té antes de irte a dormir. Hay muchas plantas también que te ayudan a soñar, pero eso ya sería otro vídeo. Tomarte un té antes de irte a dormir, intentar olvidarte del día, hacer una meditación para limpiar tu cabeza, relajar tu cuerpo, 5 o 10 minutos, darte un baño de agua caliente, mirar por la ventana si tienes la suerte de ver la luna o el cielo, escribir cuál es tu intención ese día por la noche, bueno, quiero conectar con los sueños y ponerlo debajo de la almohada, tener un cristal si te quieres poner esotérico, hay cristales también que te ayudan a soñar que puedes poner a la, ponerte tu canción favorita y bailar, cualquier cosa que sea un cambio en el estado en el que llevabas todo el día, un cambio en el estado y un cambio que te diga, ok, ahora voy a soñar, esto es importante. Y al lado, rodeando todo eso, pues va también, por ejemplo, tener una buena cama, invertir en unas buenas sábanas, unas sábanas que te gusten, que te parezcan bonitas, poner objetos en la habitación que signifiquen algo, símbolos con los que quieras trabajar. Cuanto más mágico lo hagas, más mágico va a ser, porque la magia al final es un poco lo que tú pones. Pero lo importante es que haya un momento en el que tú te pares y digas, ok, voy a soñar, voy a entrar a un nuevo mundo, voy a prestar atención y voy a descubrirme, y eso se simbolice en un ritual. Una vez estás en la cama y estás a punto de dormir, hay un estado que se llama el estado hipnagónico, que es el estado en el que tú estás, en el que no estás ni dormido ni despierto. Es un estado liminal, que le llaman, entre dos mundos. Entonces, en ese momento, es muy interesante que desde un principio de la práctica nos afamiliaricemos con ese estado, porque esto, de cara a prácticas más avanzadas, como sueños lúcidos, es un poco la práctica. Pero este estado es curioso, porque tú puedes estar despierto y vas a ver cómo el sueño invade tu realidad, poco a poco, y vas a empezar a ver alucinaciones, vas a empezar a ver caras o cosas del día, vas a empezar a oír melodías o tu nombre o algo, y vas a ser consciente de que eso es el sueño. Entonces, para practicar este estado, y esto también vale como parte del ritual de antes de irte a dormir, tú te tumbas, no mueves tu cuerpo, e intentas mantenerte sin mover el cuerpo lo máximo que puedas, y empiezas a relajar tu cuerpo, a hacer un escáner desde los dedos, las piernas, vas subiendo, 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 y relajando todo, relajando todo, relajando todo. Y lo mismo, lo haces un par de veces, hasta que te duermas, pero si pones tu consciencia en el cuerpo, y en relajarte, va a haber como una especie de lucha entre tu consciencia por quedarse dormida, y el sueño, y ahí es cuando empiezan a pasar todas estas cosas. Entonces, es como un poco observar tu consciencia mientras se va al plano onírico, a los sueños. Si dicen que los maestros de Dream Yoga son capaces de irse a dormir y no perder su consciencia, y luego quedar lúcido en el sueño y despertarse, y nunca dejan de ser conscientes. Esto no quiere decir que no descanses, incluso descansas más. El cuerpo está descansando, la cabeza está descansando, simplemente tú estás entrenando tu consciencia para prestar atención, para estar ahí mientras esto cambia. Pero tú puedes ser consciente en esos estados más alfa y delta de tu cerebro. Por ejemplo, haciendo esto, a veces te escuchas a ti mismo roncar. Dices, hostia, soy yo roncando. Quiere decir que tu cuerpo está descansando, está durmiendo, pero tú lo estás observando. Es como un poco ser el observador de ese estado. Estado hipnagónico. Luego te duermes. Tarde o temprano te dormirás y te despiertas al día siguiente. Y aquí es donde viene la parte más importante. Si te quedas con algo de este vídeo, esto es lo más importante. Es tener un diario. Un diario en el que vas a apuntar todos tus sueños. Este es el que tengo yo aquí. No muy bonito. Intenté hacerlo un logo. Es algo que da la selva, yo creo. Pero el diario, no sigas mi ejemplo, el diario lo mismo. Cuanto mejor y más bonito sea, cuanto más mágico lo hagas, cuanto más esfuerzo le pongas, más resultado va a dar. Este diario es muy importante porque es un poco el mapa de tu inconsciente. Es un poco el registro de los tesoros que vas a encontrar. Y es significativo porque estamos yendo a un plano que no existe materialmente, que es el de los sueños, que solo existe en el mundo de la inmateria. y estamos trayéndolo a nuestra realidad y escribiéndolo. Por eso es importante tenerlos aquí. Es como los reclamas. Y una vez los haces conscientes y los tienes en esta realidad, tus sueños empiezan a crecer y a crecer. Te vas a dar cuenta de que recuerdas más y más y más, de que eres capaz de conectarlos más. Van a tener más importancia porque los estás trayendo aquí. Y el diario, pues es muy simple. Es un diario en el que tú tienes del día a día. Pero voy a dar algunas pautas para escribir los sueños. Lo primero, ¿qué pasa si me levanto y no me acuerdo de nada? Que es muy común. Pues si te levantas y no te acuerdas de nada, lo primero es no frustrarte. Es muy normal y esto es algo que por lo que estás practicando y esto es algo que te prometo que si haces las prácticas va a mejorar. Pero lo que puedes hacer mientras, si te levantas y no te acuerdas de nada, es lo mismo que hacíamos al acostarnos, lo haces al levantarte. Sin moverte mucho y sin empezar a levantarte para ir al baño o algo, intentas captar qué contenido hay en tu mente en ese momento. A lo mejor te levantas, abres los ojos y no te acuerdas del sueño. Pero estás pensando, joder, tengo que hacer esto con mi jefe. ¿Por qué estoy pensando en mi jefe ahora? Y empiezas a analizar por qué, empiezas a ver también cómo te sientes, empiezas a ver cualquier cosa que haya en tu mente. A lo mejor estás pensando en un color, a lo mejor estás pensando en una canción. Eso es una pista. Eso es una pista que tienes que seguir para llegar al contenido de los sueños. Es como tirar de una cuerda, tirar de una cuerda, tirar de una cuerda y en el momento en el que empiezas a pensar vas a ver que es como una linterna se abre y a veces ¡Pum! ¡Ostras! Estaba soñando esto. ¡Pum! Ahí lo apuntas. A veces lo que estás pensando está relacionado con el sueño, a veces lo que estás pensando no tiene nada que ver con el sueño, pero eso no quiere decir que no te lleve al sueño. El otro día estaba pensando X y no tenía nada que ver con lo que el sueño había ido pero como capté ese pensamiento y es como el último pensamiento antes de que la cuerda se vaya para siempre lo corres y tiras, tiras, tiras y tarde o temprano te encontrarás con el contenido del sueño o a lo mejor incluso aparece durante el día y cosas así. Entonces, una vez te acuerdas del sueño también el otro caso es levantarte y acordarte del sueño aquí van unas pistas para escribirlo. Lo primero que escribes es el contenido explícito del sueño. Cuanto más detalle mejor los sonidos que puedas recordar los colores quién estaba ahí cómo eran los escenarios lo primero que escribimos es que qué estabas viendo. por ejemplo estoy en un coche y mis amigos con mis amigos y nos estrellamos ese sería el contenido explícito. Lo segundo que escribes casi más importante es el contenido emocional cómo me sentía yo en este sueño y esto es muy importante porque cambia completamente el contenido es como el subtexto en una película ¿sabes? es yo estoy con mis amigos en el coche y siento un profundo terror y pena de que mis amigos se han estrellado eso puede ser parte de tu contenido emocional pero también puedes tener un sueño en el que sea no, estoy con mis amigos en el coche nos estrellamos y estoy súper contento y súper feliz estas cosas pasan en los sueños eso lo cambia completamente entonces entre el contenido explícito y el contenido emocional llegas al tercero que es tu interpretación hay mucha interpretación online mucho diccionario de los sueños mucho experto que te que te los analizará y eso está muy bien pero yo creo que está mejor aún empezar a desarrollar esta intuición y este músculo e empezar a buscar tú el significado porque son tus símbolos son tus experiencias son tus emociones y al final tú tienes mucho que decir en esta interpretación ¿qué significa para ti? y no te preocupes en buscarle significado a todas las cosas hay cosas que nunca le encontrarás significado no te preocupes en hacerlo bien o mal es solo una práctica divertida en la que tú le intentas buscar el significado al sueño y poco a poco verás que le encuentras esto es poco a poco es la forma que tienes de aprender el lenguaje de los sueños poco a poco símbolos personajes cosas se van a empezar a repetir y vas a decir ah estaba con este amigo qué casualidad es lo mismo que en el otro sueño estaba también nos estrellamos y estaba este amigo también paralelismos empezarás a a encontrar patrones y cuando acabas de enseñarlo pones la fecha muy importante la fecha en el diario ¿por qué? pues es importante porque primero porque puede ser que alguna vez tengas sueños en los que tengas un poco de contenido precognitivo ah soñé que pasaba esto y luego cuatro días pasó algo parecido está guay volver al diario y decir mira lo soñé el 16 estas cosas estas cosas pasan o soñar con alguien y decirle ah el otro día soñé contigo soñé que cualquier cosa y Luis es que estabas haciendo y y ya pues ese día estaba haciendo eso y buscas los los paralelismos con tus sueños te sorprenderá el tiempo funciona de una manera muy que no que no entendemos y los sueños para mí son una de las mejores ejemplos de lo poco que entendemos sobre la naturaleza del tiempo de alguna manera sueños es un poco mezcla de pasado presente y futuro mezclados y es muy conocido mucha gente reporta tener precogniciones y cosas así en sueños y por último después de la fecha le pones un título como una película y esto te ayuda como a cerrar el sueño y a categorizarlo en tu cabeza el título que tú quieres también una parte muy muy divertida y este es el diario sabes el diario es una disciplina y no es fácil no es levantarse y más cuando tienes un trabajo en la ciudad tienes que correr que correr quieres dormir más dedicarle tiempo al sueño al escribir el sueño es más difícil de lo que parece por eso el problema es que si no lo haces en el momento te olvidas a veces me despierto por la noche y digo no me voy a acordar de este sueño mañana no lo apunto te olvidas siempre entonces un pequeño truco es tener el teléfono cerca y por la noche si te levantas y tienes un sueño o por la mañana si no tienes tiempo pones el grabador y lo grabas y luego en otro momento del día lo escuchas y si lo pones así te acordarás de él otro truco puede ser a lo mejor pronto escribir palabras escribir el título algo tienes que hacer algo en el momento en el que tienes el sueño porque si no cada paso que ves el sueño está más lejos entonces como no lo captures ahí vas a perder a perder a perder y estas son las tres prácticas más importantes para empezar intención ritualización del espacio a la hora de ir a dormir y el diario de los sueños todo eso englobado con unos hábitos sanos que ayuden a dormir y por último yo aconsejaría también pues en tu grupo de amigos en tu trabajo en lo que sea pues hablar de los sueños es decir oh ayer soñé esto guau ¿qué soñaste tú? y al principio va a ser muy puede ser incómodo para alguna gente porque para alguna gente hablar de los sueños es como si le vieras en cazoncillos o en bragas pero poco a poco abrirás ese espacio con ellos y te sorprenderás las conversaciones que llegarás a tener desde luego mucho más interesantes que hablar de mascarillas virus o fútbol al menos en mi en mi en mi opinión hablar de ello es importante porque es igual que el diario lo traes a este mundo lo haces grande y cuanto más lo hagas grande cuanto más escribas cuanto más hablas cuanto más contenido incluso en youtube veas sobre sueños cuanto más leas cuanto más pongas más vas a soñar mucha gente a veces estamos haciendo círculos de sueños en los que quedamos cada noche cada una semana un día a la semana cada noche y hablamos compartimos uno de los sueños y la gente ya solo yendo a nuestros circos y hablando de eso ya esa noche ya la gente que no había soñado en años ha soñado es tener estas cosas hablar de esto y traerlo a tu foco de importancia es lo que el mundo de los sueños necesita y creo que eso es todo ¿por qué no aprovechar esta oportunidad que nos da nuestra fisiología el dormir 25 años para explorar nuestra conciencia para tratar con respeto un estado en el que tenemos sensaciones tenemos emociones tenemos aventuras tenemos mensajes tenemos pesadillas podemos trabajar con traumas ¿por qué no utilizar esto que no vale nada? es casi un activismo en contra de la cultura del consumo nos adentra más en el misterio de estar vivos de ser humanos de participar en este universo mágico que no entendemos de intentar entender nuestra conciencia o intentar maravillarnos por lo poco que entendemos de nuestra conciencia crecer personalmente conocerte a uno mismo y tener diversión que es también lo importante así que nada a soñar que es gratis y nadie te lo puede quitar y aquí estoy si tenéis algún comentario alguna duda compartir algún sueño o algo si os puedo ayudar encantado que no